Estamos en vivo transmitiendo un reconocimiento muy especial para todos. Especial para este joven que un día amaneció con una bola en la cabeza y no saben qué era. Era un cuerno, era un hermano gemelo que nunca se desarrolló. No lo sabemos, pero estamos a punto de buscar en vivo y en directo. Respira, respira. Quiero mostrar la espinilla. Ha vivido conmigo más de 10 años. Yo le mostro los rostros, pero ahora por fin ya voy a ser liberado. Gracias a la doctora, me hizo ver que me va a extraer el tumor. Igual que fue atribuido. Este, yo de la eterna y familia, estoy muy apoyado, a mi esposa, que no la amo, pero él sabe por dos piezas. Este, por dos, en la alianza, todos mis amigos en la alianza. Por ahí es la otra. Vamos a comerciar el pie. 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 Ay. ¡Uuuh! ¡Caño la mano! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué? A ver. A ver. ¿Cómo puede ser? No soy el novio ni me dio. ¡Dimelo aquí! Yo tengo aquí. ¡Ay! He visto cosas. ¡Kipo! No me haré, perdón. No me haré eso jamás. ¡Espero todo! Noooo! ¡Qué tal las manos! ¿De acuerdo? ¿Es tan grande? ¿Oye, espas, que te fueron los días más, ¿qué tiene los dos? ¿De acuerdo? ¡Aaah! 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 ¿Qué pasaba eso? ¡Si! ¡Aaah! ¡La chica! ¡Jeanta, por la chica! ¡Ee! ¡Ee! ¿Cómo se siente paciente? ¿Cómo se siente paciente? Quiero decirles que no duele, que es confiable, que no, 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 ... ¿Perdí, perdí la toma de pex? ¿Pero qué Eggs? de él. Tomale, tómale, tómale. Tómale el agua, tómale el agua. Si le tomas el agua, será un buen descanso para ti. Ya no soy virgen. Ya no soy virgen. Ya no soy virgen. ¿Qué? Se le voy a enseñar a mis papás. Gracias. 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 Gracias.